En Santo Domingo hay una zona que es muy visitada por quienes buscan reparar sus calzados. Este lugar está en el centro de la urbe, entre la avenida Quito y la calle Ambato. Aquí encontramos al artesano José Borja. Él tiene más de 25 años de experiencia en este oficio. A los 21 empezó esta travesía y todos los recursos desde que empezó son memorables. Pero por el avance de las fábricas ya no puede seguir creando. Su calidad le ha ayudado a mantener a sus clientes. Hacer un buen trabajo, eso es lo más importante. Entonces hay personas que le recomiendan a uno. Yo tengo clientes que vienen de Quito, de Quevedo, de Balsar y así. De Manta también. Entonces uno a otro le recomienda acá. Borja nos contaba, mientras mostraba uno de sus trabajos, que en la urbe hay unos 10 puntos donde reparan calzados, que suman unas 70 personas que sobreviven de esta profesión. Edwin Rodríguez repara calzado. Señaló que el trabajo mejora en temporadas de fiestas. En las fiestas se sube, pero ya pasa en las fiestas, vuelve el bajón. Ahora sí como usted ve, en el ambiente. Estamos bajo, bajo. ¿Y a por ejemplo cómo le fue en las últimas fiestas? En las últimas fiestas que ahora, ahora, regular. Regular, tampoco digamos que se estuvo buenísimo, no regular. Pero la inseguridad perjudica sus ingresos. En estos tiempos de crisis, muchos optan por arreglar su calzado, en lugar de comprar nuevos. Allí es cuando más se necesita de estos artesanos, que salvan la economía de muchos ciudadanos. Buscar la economía. A veces habíamos personas que tienen una fallita, el zapato, y lo cogemos, lo botamos. Pero ahora toca buscar la economía, porque el país, económicamente, estamos mal. Entonces, bueno, pues también se les da trabajo a ellos, porque si uno no se hace arreglar un zapato, se lo hace con el centro, tampoco tienen trabajo. Sirve de mucho, porque a veces usted sabe que no se tiene, ya viene y ya se remacha los zapatos, todo eso se arregla. ¿Qué está haciendo usted ahora? Arreglando mi maleta, haciéndole cambiar los cierres. Los artesanos indicaron que para reactivar sus actividades, sería bueno que se implemente talleres, para de esta manera incentivar a los jóvenes para que este oficio perezca en el tiempo.